A mi varita Cuando camino por las veredas de mis montañas Los tamboyanes con sus colores que arrullan tanto Y entonces oigo la melodía de la calangria Que con sus años y en la de gozo a nivel canto Y entonces cojo mi guitarrita Y en el bohío le toco un sonido a mi varita Que ya se asoma a la ventana Pa' despedirme por la mañana Porque la tierra que idolatramos Los rubios altos se la robaron Ay, pero no te apures compañero Porque la cosa algún día cambiará Entonces yo voy y cojo mi guitarrita Y en el bohío le toco un sonido a mi varita Ay, entonces yo voy y cojo mi guitarrita Y en el bohío le toco un sonido a mi varita Y que lindo son los tamboyanes de mi tierrita Y que linda es mi guitarrita Y en el bohío le toco un sonido a mi varita Y los calles de la calangria Y los calles de la calangria Que a mi corazón llegan Y allá en la cima del monte mi fribarita me espera Entonces yo voy y cojo mi guitarrita Y en el bohío le toco un sonido a mi varita Me voy pa'l Ponte con mi vara oriqueña Porque ella es producto de mis lindas puertorriqueñas y de calidad ¡Viva Riva!